No, 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 no. Vamos a ver. Do you want to know my name? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Es muy difícil. Bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes. Quiero darle las gracias a mis hijas que vinieron a compartir mi cumpleaños. Gracias por venir. Una se puso de frega y una puso viejo y ahora soy abuelo. Es una niñez de cita lindísima. Pero estoy muy feliz. Son tan chumísimas. Miren, hoy tenemos tres shows para hacer una noticia. Y yo... Thank you for coming. Sin barrera. Sin barrera. Do you want to know anything like my name? I'll let you know. I'll tell you my name. Pero yo estoy mejor en español sabía. So, my daughter here... That's what I said. Oh, usted entiende. Do you want to know something else? I am grandfather. I love who you are. No, that's all. I'm sorry. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se lo agradezco mucho. Y también quiero darle la ganancia a uno de mis bailarines que tuvo en la evolución de Yamolet. En el principio fue un dolor de cabeza, pero después fue un éxito. Un tremendo dolor. Hola, bailarines míos que han pasado por aquí. Siempre que nos vemos, comence yo mucho agradecimiento, mucho cariño. Ha progresado muchísimo, tiene su joven y su compañía en Holanda. Así que él es el que les voy a presentar porque si no es tu cumpleaños, yo voy a presentar. Bienvenido, José Díaz. Hola, chicos. Buenas noches a todos. Voy a presentar de nuevo, porque ya he dicho todo. Así que voy a ir con el show. Es un placer estar aquí con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos, vamos. Entonces, la primeraaukee una vez en la segunda banda. All the way de Andúvera, Tú V streets and girls. Veni. ¡Un aplauso grande! Es así.